El Centro de Posgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de posgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Posgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. Buen día. Sean ustedes bienvenidos al Centro de Posgrados del Estado de México a la entrega de reconocimientos y diplomas del Doctoral en Alta Dirección en Establecimientos de Salud Generación 2022-2024. A nombre del rector, el doctor Luis Lauro Calzado Rodríguez y el vicerector, el doctor Juan Bosco Bellaseñor Córdoba, les saludamos el día de hoy. El programa del doctorado en Alta Dirección en Establecimientos de Salud tiene una duración de dos años, seis cuatrimestres, en los cuales nuestras alumnas y alumnos han adquirido los conocimientos necesarios para seguirse profesionalizando en la administración en salud en México y en el caso de que ya estén cubriendo puestos de alto nivel, conservar y por supuesto profesionalizarse para aún más cubrir las expectativas y necesidades de la salud pública mexicana. Este programa académico es para nosotros un privilegio ofertarlo porque es de los programas más sensibles en relación al impacto social que tiene con sus egresados. Siempre que se concluye un programa doctoral o a nivel maestría se acostumbra que a nombre de los alumnos dirija las palabras algún miembro por parte de ellos. Pero antes de hacer esta mención, quisiéramos también externar un fuerte aplauso, por favor, nos acompaña el día de hoy el doctor Rafael Cácero Raful como invitado. Un aplauso para él. Bien, continuando con el orden, ahora sí le pedimos a nuestro compañero Guillermo Vega Arce que dé unas palabras, por favor. Hola, compañeras, compañeros, acompañantes, autoridades del CPEM, muy buenas tardes. En esta tarde de júbilo en la cual me han concedido el honor de dirigirles estas palabras, inicio con felicitar a los que hemos llegado hasta este punto. Es un orgullo enorme formar parte de las personas que buscan la capacitación y la mejora constante con miras en la prosperidad y el beneficio común. Es satisfactorio ver culminado un proyecto más de vida porque cada uno de nosotros sabemos el esfuerzo y dedicación, así como el sacrificio que nos costó el estar hoy aquí. Y citando a Laura Izquivel y a un dicho muy popular mexicano, solo las ollas saben de los herbores de sus caldos, porque hablar de dos años es muy sencillo. Lo difícil fue afrontarlos con entereza, responsabilidad y cuidando siempre el deber ser. Así mismo, extiendo las congratulaciones a todos los esposos, esposas, hijos, hijas, padres y madres que también formaron parte de este andar, ya que en ellos siempre se encuentra un pilar y motivación para generar un futuro más prometedor. Recuerden que esta carrera aún inicia, solo hemos dado un paso más, no olvidemos que México nos necesita. Tenemos que ser agentes de cambio e innovación en la salud, siempre actando de manera ética, equitativa y con justicia, prefiriendo siempre el bien común antes que el de minorías. Tenemos que ser partrícipes y protagonistas del futuro. Recuerden que tal vez no veremos los frutos de las semillas de revolución que sembremos, pero que estos cambios servirán de base para que las generaciones venideras tengan una mejor calidad de vida. Hacer lo correcto tiene que ser siempre nuestra premisa, el llamado a la unidad antes que la polarización. Nuestro país ya no necesita diferentes colores, ni discursos repetitivos y vacíos. Requiere de la sinergia y el apoyo que pueden brindar diferentes conocimientos y maneras de pensar. Basta de contrapartidas, trabajemos nosotros en conjunto, ya que tenemos las bases, los principios, el conocimiento y la experiencia para mejorar el presente y planificar el futuro de nuestro país. Por otra parte, aprovecho para darle las gracias a la vida por hacerme coincidir con grandes personas y profesionales. Alejandra, Virgilio, Angélica, Monserrat, Héctor, Carolina, María, Jorge, Eduardo, Angelita, Jesús, Luis, Noé, Betty, Eric, Andrea, Sonia, Jessica y por supuesto mi amigo Wesley. Tengan por seguro que en mí siempre encontrarán ayuda y apoyo, a pesar de la distancia y el paso del tiempo. Asimismo, quiero agradecer a nuestros maestros por la disposición que tuvieron para con nosotros al compartir sus conocimientos y experiencias. Para concluir, tenga presente que el construir un mejor sistema de salud se encuentra en nuestras manos. No desaprovechemos la oportunidad. Muchas felicidades otra vez a todos ustedes. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras del compañero Guillermo Vega Arce, que ha dado a nombre del grupo. Procedamos a la entrega de los reconocimientos. Vamos, Rafael. Gracias. Pedimos que pase al frente, por favor, Eric González Canizales. ¡Bravo! Para acá. Para acá. Para acá. Listo. ¡Bravo! 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 Noé Hernández Gómez. ¡Bravo! ¡Felicidades, campeón! Muchas gracias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Jessica Morales Prado. ¡Felicidades, campeón! Beatriz Adriana Morales Suárez. ¡Felicidades! ¡Felicidades, campeón! ¡Felicidades, campeón! ¡Felicidades, campeón! Gracias. Monserrat Rodríguez Enríquez. Virgilio Toledo Soto María Ángela Vicente Ruiz María del Socorro Ábrego Reséndiz Gracias Gracias Eduardo Corona Hipólito Gracias 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 Carolina Reyes Iturbide Gracias 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 Guillermo Vega Arce Angélica Velázquez Sandoval Gracias 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 Muchas Felicidades Gracias Y por último Alejandra Marisela Berti Nieto También formaron parte de esta generación y por diversos motivos no nos pudieron acompañar, el día de hoy Jesús Aguilar Flores, Jorge Arturo Patiño Salazar, Andrea Pérez Estrada, Luis Eduardo Suervil García y Sonia Viveros Martínez. Un aplauso para ellos. Gracias Gracias A continuación le vamos a pedir que tome el uso de la voz al doctor Rafael Castillo Raful y les dirija unas palabras. Rafa, por favor. Gracias Desde aquí No saben qué gusto, qué orgullo y agradezco al Centro de Puebla del Estado de México esta oportunidad de convivir y de participar con ustedes. Llegar a estos momentos es un compromiso, una responsabilidad, pero con ustedes mismos. Nosotros como institución hacemos lo mejor que se puede, compartimos el conocimiento, interactuamos, seguimos una filosofía institucional, sin embargo, ahorita el gran momento es para ustedes, gócenlo. Las familias deben de estar orgullosos de los esfuerzos, el compromiso y todo lo que hay. Sin duda saber que llegamos al doctorado, pues es un privilegio y ser una pequeña parte de un todo país. Recuerden que el doctorado va a seguir siendo un tema de investigación, porque pues ya la licenciatura da una licencia, nos faculta una maestría, la docencia, un doctorado, la investigación, por esquematizarla. Pero ustedes tienen que hacer todo eso y más. ¿Por qué? Porque pues el país requiere gente como ustedes, comprometidas, enteras, disciplinadas, responsables, honestas, éticas. Entonces, yo agradezco mucho este momento, primero de conocerlos, porque curiosamente en la distancia nos conocemos, pero en la cultura mexicana nos encanta vernos. Entonces, ahorita que el doctor Saldívar comentaba a nuestros compañeros que no están, forman parte, el no estar no significa que no existan, sino es por dificultades, inquietudes, temas. Realmente, ahora sí que el reto es para nosotros, porque nos toca formar y ustedes formarán a los que siguen, formémoslos bien, porque el país quiere gente de bien. Yo realmente estoy muy agradecido, muy feliz, emocionado, desde que los comencé a ver hoy llegar, con esta inquietud, ¿qué va a pasar?, ¿cómo va a ser?, ¿qué va a seguir?, ¿qué si vengo bien pintado?, ¿qué si me bañé?, ¿qué si no es aquello? La vida es simple, pero los momentos hay que disfrutarlos. Agradezco esto y agradezco al doctor Saldívar esta oportunidad que da para poder darles un abrazo, un saludo y estar con ustedes. Muchas gracias y felicidades a las familias también. Agradecemos las palabras del doctor Rafael Cáster hacia el grupo. Bien, pues llegamos al cierre del evento y a nombre de la institución, a nombre de esta Casa de Estudios, les decimos muchas gracias por haber confiado en el Centro de Postgrados del Estado de México. Deseamos que sus proyectos personales y profesionales se materialicen con este grado académico y no se les olvide que hoy este es el último evento grupal. Ya cada uno tendrá que tomar decisiones en relación al tema de la titulación y, por supuesto, como dice el doctor, estamos a sus órdenes para atenderlos. Para nosotros ha sido un privilegio estar con ustedes en sus estudios para algunos dos años, para algunos otros cuatro. Y este es el Centro de Postgrados del Estado de México que se construye por el éxito de todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Uh! El Centro de Postgrados del Estado de México, CPEM, cuenta con una amplia trayectoria a nivel educativo en maestrías y doctorados. Nuestro principal objetivo es desarrollar seres humanos con conocimientos de calidad, manteniendo los valores humanos como eje fundamental para llegar al éxito. Con nuestra gama de postgrados logramos dicha meta. El conocimiento hace la diferencia. Estudia con nosotros. Visita nuestra página en www.cpem.edu.mx Centro de Postgrados del Estado de México. Atrévete a ser diferente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!